Regreso con la información regional para comentarle ahora que el Ministerio de Trabajo anunció la generación de más de 10.000 empleos temporales a través del programa Trabaja Perú, el cual beneficiará a personas en situación de pobreza y pobreza extrema. Para ello, el sector cofinanciará 174 proyectos de inversión pública. El Ministerio de Trabajo transfirió 10.8 millones de soles a 141 municipalidades de 20 regiones que permitirán cofinanciar la ejecución de 174 proyectos de inversión pública a través del programa Trabaja Perú. El titular del sector, Daniel Maurate, destacó que este esfuerzo conjunto permitirá la generación de 10.000 empleos temporales. Dijo que en el 2015 su sector invirtió más en proyectos de infraestructura para generar empleo. Finalizamos 2015 con el mayor gasto y la mayor ejecución de la historia del Ministerio de Trabajo. Y ahora estamos más de 500 millones. Ahora estamos con demandas ya casi 400 millones de proyectos que los alcaldes han trabajado, que comprometen a casi 400 municipalidades. Espesó su confianza en que el próximo gobierno terminará de financiar lo que viene y continuará con los ejes básicos de desarrollo, como son la inclusión productiva y el capital humano. Tres vehículos de contrabando.